También con respecto a toda esta situación, la canciller María Ángela Holguín visitó hoy Cúcuta. Allí explicó que las tarjetas de migración para los venezolanos solo serán para habitantes de la frontera. Hoy los primeros 25 venezolanos recibieron la tarjeta de movilidad fronteriza definitiva después de haber realizado el preregistro. La tarjeta solo sirve para las personas que cruzan permanentemente el paso de frontera. Mediante un correo Migración Colombia citará a los venezolanos para entregar el documento. Me llegó el correo del día de hoy para la actualización de la definitiva. Fui, pagué en baloto y vine y el proceso fue rápido. Los venezolanos manifestaron que la tarjeta de movilidad fronteriza es necesaria para el tránsito en los pasos internacionales ante la crisis que se vive en su país. Lamentablemente es triste y reconocerlo, pero en Venezuela no contamos con medicamentos. La ministra de Relaciones Exteriores afirmó que se está estudiando la posibilidad de disponer de sitios que sean usados como albergues para los ciudadanos del vecino país. Lo que pasa es ubicarlos en un sitio específico para que puedan tener comida y puedan tener un techo mientras se toman la decisión de qué van a hacer. Por ahora ya se cuenta con rutas de transporte hacia otras regiones del país para facilitar el traslado a los venezolanos. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Pues bien, hablemos de Venezuela una vez más porque la verdad esto es increíble. Cuando creemos que lo hemos visto todo, pasa algo más que también nos sorprende aún más con la situación de Venezuela. Con estos nuevos encarcelamientos, Mauricio de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, el mensaje para la oposición es más que claro que se va a recrudecer este tema de la represión, que van a venir más detenciones como ya lo habían anunciado desde el gobierno. Bueno, la pregunta aquí que queda es si el pulso lo está ganando hasta ahora, entonces el gobierno. Si la oposición se está quedando sin salidas y si aquí definitivamente se va a terminar reformando el Estado con esta constitución y se van a salir con la suya los chavistas y los maduristas. Pues depende, Paula, la interpretación que usted trata de establecer de quién va ganando este pulso, depende en últimas de qué considera uno ganar el pulso, porque si el pulso era tratar de que Nicolás Maduro se echara para atrás en su posición arrogante, autoritaria y fuera de eso violenta con su propio pueblo, pues por ahí no se va a ganar el pulso. De hecho, como usted lo recuerda, lo recordó hace un momento, él mismo había anunciado en los últimos días antes de la elección de los constituyentes que iba una vez saliera a la Asamblea Constituyente, que iba a recrudecer la persecución contra no solamente la oposición, sino también contra incluso la propia fiscal, Luisa Ortega, y todas las personas que se estuvieran oponiendo a ese proceso. Entonces no está haciendo nada distinto que cumplir su palabra, que es brutal, sangrienta y totalmente censurable, para que no queden dudas. Entonces, mientras tanto, suceden cosas con la comunidad internacional, unas de cal y otras de arena. En el lado malo, quedó clarísimo que las gestiones para buscar un diálogo, lideradas principalmente por el expresidente de español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedaron absolutamente en nada. Esas gestiones habían tenido como principal resultado el hecho de que Leopoldo López hubiera terminado en una detención domiciliaria. Duró muy pocos días, muy pocas semanas y terminó nuevamente en ramo verde, con lo cual esas mediaciones para lograr diálogo entre gobierno y oposición están totalmente rotas. Mientras tanto, la comunidad internacional fortalece su posición. Ustedes vieron ya la reacción de las Naciones Unidas. El presidente Trump, por su parte, acaba de sacar un comunicado, no del Departamento de Estado, que ya conocíamos la reacción del Departamento de Estado, sino un comunicado del mismo presidente Trump, quien a unos les parece bueno, a otros les parece malo, pero el comunicado dice, palabras más, palabras menos, que no solamente censura el hecho de que hubieran sido nuevamente detenidos Ledesma y Leopoldo López, sino que además exige su inmediata liberación y que reitera su intención de lograr, o por lo menos mantener la posición de Estados Unidos, en el sentido de lograr restablecer las condiciones de democracia en Venezuela. Si lo que quiere la oposición, volviendo a la pregunta de Paula, es que el régimen de Nicolás Maduro se quede solo desde el punto de vista político, se quede solo desde el punto de vista internacional, empieza a erosionarse por medidas judiciales y medidas económicas de distintos gobiernos, pero principalmente de Estados Unidos, se abre una fractura dentro del régimen bolivariano, y mientras tanto la oposición gane legitimidad, tenga una nueva asamblea en la sombra, tenga un nuevo llamamiento a un gobierno institucional en la sombra, creo que las cosas van por el rumbo más o menos previsto. Lamentablemente, con víctimas mortales, con víctimas que van a parar a la cárcel, con injusticias de por medio y con un pueblo sometido por el hambre. Pero es que yo a estas alturas no veo un camino distinto a ese, una oposición que se legitime y sea reconocida y rodeada y abrazada por la comunidad internacional, y un régimen de Maduro que se siga hundiendo en su propia ineptitud, en su propia incapacidad y en su propio desastre económico que está generando.